El arte es una de las tantas razones que tengo para despertarme cada mañana. Es el lenguaje con el cual transmito todo lo que está en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Es ese puente con el que traigo todo lo que está en mi mundo paralelo a la realidad. Es mi mejor amigo, es mi todo. Eso es el arte para mí. El arte es mi contagio favorito, ilumina mis días, endulza mi soledad y eleva mi espíritu. El arte me ayuda a descubrir mis fortalezas y a vencer mis temores. Con el arte contemplo la vida, reflexiono y me lleva a la felicidad. El arte me ayuda a sentirme positiva y fuerte ante todo para transmitir al mundo paz y libertad. El arte nos reivindica a nosotros como seres humanos ante la naturaleza y ante la obra creadora de Dios. El arte llenó mi vida de color, de alegría, de fuerza, amor y compasión. El arte me hizo sensible, solidaria y feliz. El arte es transformador y toca el corazón. El arte me relaja y tranquiliza a mi espíritu. El arte armoniza mi alma y mi espíritu y le apuesta a mi existencia. El arte guía mi vida e ilumina mi alma. El arte es parte de mi vida y me llena de alegría el corazón. El arte es una manera de transmitir libertad a nuestro ser. Una esperanza de vida, una gran satisfacción y un para qué dentro de nosotros mismos que podemos compartir. Un gran regalo para el alma. Para mí, eso es el arte. El arte es una bendición y es un don del Creador. La verdadera obra de arte nos libera y nos sana y es solo un reflejo de la divinidad. El arte es el encuentro conmigo misma que alimenta mi alma, expresando los sentimientos más profundos. El arte para mí es la manifestación más importante de la existencia del ser humano. El arte me da los significados más grandes del mundo. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. El arte me ayuda a sentirme positiva y fuerte ante todo para transmitir al mundo paz y libertad. El arte busca la forma más energética que solo la alegría y el color te pueden dar. El arte me hace sentirlo invisible y me hace capaz de criarlo.